¿Eh? Shinto, Shinto. Tengo un nombre japonés. Bueno, empezamos. Estamos frente a otro ejemplo de racionalismo, ¿no? Acuérdense, bueno, nosotros no lo hemos visto todavía, porque lo vamos a ver la semana que viene, las primeras vanguardias europeas. El movimiento racionalista es el que habíamos mencionado, que decía que la forma está en la función, que decía que la decoración había que llevarla a su mínima expresión. Acá tenemos otro ejemplo. Es un edificio un poco posterior al de Alejandro Bustillo, porque es de la década del 40, a principios de la década del 40, el edificio corporativo del Automóvil Club Argentino. El mundo, la Argentina, se empezó a transformar en la primera mitad del siglo XX de la mano del automóvil. De manera que este es un edificio significativo tanto para los estudiantes de diseño como para los estudiantes de turismo, porque el automóvil también va a transformar el panorama turístico de nuestro país. Bueno, la sede del Automóvil Club Argentino, igual que la imagen corporativa del Automóvil Club, la diseñó un arquitecto de vanguardia de la época, que se llamó Antonio Vilar. Los muñecos que ven ustedes en los lugares más alejados de nuestro país, señalando que hay una estación de servicio del Automóvil Club Argentino, en otra época tenían un impacto mucho mayor porque no había distribución privada de combustibles. De manera que el automovilista dependía exclusivamente, en los lugares remotos de la Argentina, de la sede del Automóvil Club. Bueno, ¿qué hace Antonio Vilar? Por primera vez va a diseñar un edificio que va a tomar en cuenta al automóvil. De manera que este edificio, en la fachada, el cuerpo principal, tiene una planta rectangular, pero en la parte posterior hay toda una estructura semicircular. ¿A qué le recuerda la estructura semicircular que hay en los edificios cuadrados? A los romanos, el ábside, ¿te acordás? El ábside de las basílicas romanas. Esta no es una basílica, ¿no? No es un edificio, un lugar de reunión de los romanos, ni es una iglesia de la que le regaló Constantino a los primeros cristianos, no. Pero tiene la planta cuadrada y tiene un gran ábside en la parte posterior que es la circulación vertical de los automóviles porque es un edificio preparado para la revolución que significó el automóvil en el mundo en la primera mitad del siglo XX. Hoy estamos en una fase, la posmodernidad, la fase que estamos transitando ahora, especialmente en el primer mundo y en la ciudad de Buenos Aires, empezamos con esta cuestión en donde nos hemos dado cuenta un poco tarde que el automóvil es obsoleto, que el automóvil ya cumplió su ciclo, ¿no? Vos que me hablabas de Canadá, de la urbanización de las pequeñas ciudades. Bueno, en la Argentina, en Buenos Aires recién empezamos con el tema de la bicicleta, estamos haciendo esfuerzos para legitimar la bicicleta y que el automóvil es un instrumento ya un poco obsoleto. Pero bueno, estamos en la primera mitad del siglo XX, donde el automóvil era un objeto de culto, donde el automóvil era un objeto de prestigio, donde con el automóvil podías conocer chicas, ¿no? Hoy es un poco remanido, ¿no? Andar buscando romances con un automóvil, es un poco bizarro, ¿no? Tal vez ahora la onda sea la bicicleta, tal vez, ¿no? Otros medios. ¿Varían los lechos en bits? Claro, bueno, no sé, desconozco, porque yo ya estoy transitando a otra etapa. Bueno, lo que les quería decir, primer edificio preparado para el automóvil, ustedes lo pueden visitar, porque vale la pena, tiene obras artísticas, tiene una decoración, tiene una decoración que no se animó, no se animó a la muerte total de la decoración. Por lo tanto, por adentro van a encontrar mucha decoración art deco, que es la última fase de los estilos decorativos, ¿no? Antes de la muerte de la decoración, tuvimos una breve etapa art deco, donde la decoración se reducía a formas geométricas. Entonces hay mucha pintura mural, hay grandes maestros argentinos que decoran el auditorio y salas que tiene adentro el Automóvil Club de gran trascendencia, y en la fachada ustedes van a ver también dos relieves. ¿Se acuerdan de la etapa de los relieves conmemorativos? ¿En qué periodo encontramos muchos relieves conmemorativos? En Roma. En Roma, en la antigua Roma. Los romanos, no teniendo monitores, no teniendo plama, no teniendo televisor, dijimos que tenían relieves en piedra para contarnos historias. Y entonces le encargaron a Alberto Lagos, un autor clásico, que haga dos relieves relacionados con el Automóvil Club argentino. Alberto Lagos se sintió en un aprieto porque él estaba acostumbrado a temas clásicos, temas romanos, temas griegos. ¿Qué hacía con el automóvil? Entonces él va a hacer dos alegorías. La alegoría de la energía con una especie de fuente a la derecha, y la alegoría de la rueda. Encontró esa solución. No dos relieves conmemorativos, pero que tienen que ver con el automóvil. Un desafío para un autor tradicional como Alberto Lagos. Entonces, edificio del Automóvil Club argentino, al lado del Museo Nacional de Arte Decorativo, tal vez 25 años después, hay 25 años de diferencia entre uno y otro, pero fíjense el salto cualitativo en cuanto a diseño y en cuanto a funcionalidad. Automóvil Club argentino. Bueno, vamos a recorrer un par de ejemplos más de arquitectura, y después vamos a hacer un círculo, a volver al lugar donde estábamos, que es donde tengo los parciales para distribuir. Así que ya estamos promediando el encuentro, estamos haciendo un círculo, ¿no? Así que vamos a avanzar un poco al centro de la Plaza República Oriental del Uruguay. Gracias.